Hola chicos, mi nombre es Gabriel Lorenzi del Grupo Dicas, la mejor red de blog de viaje. Y hoy estoy aquí para contarte cómo alquilar un auto en Uruguay, cuáles son las mejores empresas de alquiler de coches, cómo conseguir el mejor precio. Hay un consejo chicos, de un comparador que te obtendrá el precio más bajo garantizado. Cuáles son los documentos, cómo son las carreteras, la cara a la gasolina, y en fin, todos los consejos que para quien está planeando un viaje a Uruguay necesita saber para viajar allí con tranquilidad. Así que van a ser consejos rápidos, útiles y sin rodeos. Date like en el video aquí, suscríbete a nuestro canal que nos ayuda mucho y vamos. Bueno, el alquiler de autos amigos en Uruguay es muy común, muy normal por todos los turistas de todo el mundo, porque la ciudad tiene Montevideo, que es la principal, prácticamente el 99% de la gente que va allí quiere conocer Montevideo, y luego al lado tiene las dos ciudades más turísticas que son Colonia del Sacramento, que está a dos horas y media de Montevideo, y Punta del Este que está a una hora y media, está un poco más cerca, pero son dos destinos que el coche ayuda mucho. Hicimos estos viajes en coche, es muy agradable, las carreteras son buenas, las distancias no son demasiado largas, así que usted no se cansa demasiado. Hay Punta del Diablo que está un poco más a la derecha, es preciosa, hay una ruta de playa que es muy bonita. Para quien le gusta la playa chicos, es un viaje muy chulo, ir hasta Punta a Punta a conocer Paloma, hay muchos lugares bonitos, y por esto mucha gente alquila el auto en Uruguay. En Montevideo usted no va a utilizar tanto de acuerdo, ayuda por supuesto tener el auto allí, pero no es imprescindible, usted puede arreglársela con otro transporte, así que un consejo para los que no quieren alquilar en Montevideo, te puede alquilar en el último día, luego utilizar el auto para hacer el itinerario, así que depende de su estilo de viaje. Así que vamos, ¿cuáles son los documentos necesarios para alquilar un auto en Uruguay? Los documentos amigos, su permiso de conducir de tu país, de acuerdo, no necesita un permiso de conducir internacional, un documento de identidad válido, que en este caso puede ser su pasaporte, que usted tendrá que utilizar para entrar en Uruguay, de todos modos. Y una tarjeta de crédito, necesitas una tarjeta de crédito, ¿vale chicos? Porque lo dejan registrado, si usted se pierde con el auto, choca el auto, es la seguridad que la compañía de alquiler tiene para hacer un depósito, un cobro, así que necesitas tener una tarjeta de crédito, no hay manera sin la tarjeta. Así que estos tres documentos es muy sencillo, están muy acostumbrados, allí nosotros a veces pensamos que alquilar un auto es una cosa complicada, pero para ellos es súper normal. El alquiler de autos en Uruguay no es caro comparado con otros lugares, Argentina y Chile, es uno de los más baratos. La gasolina es un poco más cara, ¿vale? Es un lugar donde la gasolina no es barata, pero como usted va a conducir, no lo es, no lo son, larga la distancia, llenarás el depósito una vez, dos veces al máximo, gastamos aproximadamente, fueron 70 dólares la gasolina para hacer todas estas rutas. Y ahora vamos a hablar de lo más importante, ¿cómo alquilar un auto allí por el precio más bajo? ¿Cuáles son las mejores empresas de alquiler? ¿Dónde voy? ¿Dónde busco? Esta es la cuestión, generalmente ofrecemos el consejo, busquen todas y mira cuál es la más barata. Pero usted no tiene que hacer esto, hay un sitio web que descubrimos hace mucho tiempo, es uno de los mayores comparadores de alquiler de coches en el mundo y en Uruguay son muy fuertes, entonces, ¿qué pasa? Es una página web donde se entra, incluso dejaré el enlace aquí en la descripción del video, aquí abajo, si hace clic en mostrar más, se abrirán todos los enlaces, incluido el del comparador de alquiler de autos. Y enlace en la boca de todas las empresas de alquiler de autos, las mejores y más confiables de Uruguay, ya sea en el aeropuerto de Montevideo, ya sea en Punto del Este, esté cerca de tu hotel, usted elige la ubicación y enlace en la boca de todas. Ellos encuentran los precios más bajos, es un consejo genial chicos, porque si usted ve el precio en el comparador, por ejemplo, en Alamo cuesta 202 dólares, si vas a ver directamente en Alamo, va a ser más caro, porque el comparador es tan bueno, tiene un volumen de gente tan grande en todo el mundo, que tiene un gran poder de negociación con las compañías de alquiler, así que es el lugar más barato, nosotros llevamos años viajando y solo alquilamos allí, así que investigue de antemano, compare ahí que si usted ha visto en algún lugar, verá que es más barato, ¿de acuerdo? Lo dejaré aquí abajo y junto con los otros enlaces, también dejaré el chip para que puedas usar tu teléfono allí, usted necesitará Waze, Google Maps, las redes sociales, Whatsapp, y en fin, hay un chip de viaje muy bueno, que es de prepago, compramos y recibimos en casa en pocos días, ya viajamos con el internet del móvil funcionando en el extranjero, usted necesita esto, activar su ROM internacional, que en la mayoría de las operadoras es una fortuna y no vale la pena. Ah chicos, rapidito, cualquier duda que ustedes tengan de viaje, pueden enviar que nosotros ayudamos realmente, vale, si quieres y es más fácil para mí responder, agrégame ahí en arroba palorense, en Nista, mándame un directo que yo te ayudo, y aprovecha el tiempo de seguirnos, porque siempre estamos viajando por el mundo, tratando de mostrar consejos de viaje de una manera genial, y la rutina familiar con nuestra pequeña, que son un barato, y ahora estamos en Orlando, este estudio aquí es en nuestra nueva casa en Orlando, ya estamos un año aquí, creamos nuestro canal La Familia Lorenza, y sigue después allá en YouTube, que ustedes van a gustar, mostramos la rutina de aquí, los parques de Disney, la comida, la compra, las pequeñas, y en fin, todo, es muy chulo, sigue allá después, echa un vistazo que vas a disfrutar del contenido, y ahora vamos a hablar de las empresas de alquiler, la duda principal, sobre todo usando este comparador, te verá que va a abrir muchas compañías de alquiler de coches, hay varias, vale chicos, que son mundialmente conocidos, y muy buenas, así que siempre vamos más por el precio, intenta priorizar las principales, que son Alamo, Hertz, Buddy, Avis, Sixty, Trift, Europecar, y National, son las principales, intenta evitar las más pequeñas, vale, porque en todos los países, en todas las ciudades, hay empresas más pequeñas, que ofrecen precios muy competitivos, para intentar atraer a la gente, pero hemos oído muchos informes de problemas, acaban cobrando después, algo más, el servicio no es tan bueno, así que trata de priorizar estas, cualquiera de ellas, la posibilidad de un dolor de cabeza, va a ser mucho menor, y aquí abajo chicos, en la descripción del vídeo, voy a dejar también el enlace, del comparador de seguro de viaje, que es obligatorio, vale, después de COVID, y se hizo obligatorio, tener un seguro de viaje, con cobertura de COVID, para ir a Uruguay, pero hay un comparador, que funciona de la misma manera, que el comparador de autos, que compara el precio, en toda la compañía de seguros, es el lugar más barato, así que úsalo, porque es fiable, es barato, usamos mucho estos comparadores, también dejaré un mapa, de las regiones, que los alojamos, y mapas personalizados, que creamos en la mejor zona, de Montevideo, de Punta del Este, los hoteles, que hemos alojado, allí también, que son muy buenos, que están muy bien situados, y que en su época, estaban con un precio muy bueno, entonces, echa un vistazo a estos hoteles, mira el precio, en la fecha de tu viaje, que puede ser, que usted consiga allí, una promoción, un buen precio, y usted ya puede garantizar, un gran alojamiento, y esto es todo chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si te gustó, da este like, y suscríbete a nuestro canal, que eso sí que nos ayuda, y no dejes de ver el vídeo, sobre cómo viajar muy barato a Uruguay, hemos hecho una recopilación, para que entiendas, de principio a fin, cómo planificar todo el viaje, ahorrando al máximo en todo, dejaré este vídeo, aquí arriba y abajo, la pelita, y con todos los demás vídeos, para que veas, muchas gracias chicos, y buen viaje. ¡Gracias! ¡Gracias!